Saludos y muy buenas tardes a toda persona que hace este video por cualquier medio cibermético Esta mañana había hablado de este monumento, no había visto las tareas hasta ahora y decidí reseñar esta obra la cual recuerda a los veteranados de los diferentes conflictos bélicos que ha tenido Estados Unidos desde que Puerto Rico es parte de su posesión bajo la incumbencia del alcalde Seferino Pacheco se construyó este monumento recordando la sangre puertorriqueña que ha ocurrido los diferentes conflictos bélicos Esta tarea habla sobre la primera guerra mundial donde Puerto Rico tuvo una participación destacada Aunque Puerto Rico todavía no había obtenido la ciudadanía estadounidense hasta la ley Jones de 1918 Puerto Rico fue parte de este conflicto bélico donde murieron muchas personas Esta otra tarea conmemora a los veteranados de la segunda guerra mundial donde Puerto Rico tuvo una enorme participación en este conflicto bélico donde muchísimas muertes fueron de puertorriqueña Esta otra conmemora a la guerra de Corea donde Puerto Rico también tuvo una enorme participación donde Puerto Rico también tuvo una enorme participación donde hubo muchas muertes donde muchísimas personas perdieron la vida y sin embargo todavía hoy recordamos a esas personas caídas Esta otra tarea conmemora la guerra de Vietnam Una de las guerras más controversiales que ha tenido Estados Unidos cuyas razones aún hoy en día se cuestionan Uno de los grandes héroes de la guerra de Vietnam se llamó Eurípides Rubio quien era capitán y fue un héroe, uno de los héroes más grandes de la guerra de Vietnam donde hay una calle en Ponce que tiene su nombre y muchísimos familiares suyos todavía viven y cuentan esta tragedia En cuanto a la guerra del Golfo Pérsico en este caso es la primera guerra del Golfo Pérsico Muchísimos guayanillenses, ponceños y personas de la zona sur de Puerto Rico tuvieron una participación destacada en esta guerra De mi parte, nunca he pensado que un conflicto bélico sea una solución para los problemas de los países Aunque desde que el hombre es hombre y desde que el hombre ha existido siempre ha utilizado la guerra para resolver sus conflictos y sus visiones Yo creo que si existiese el diálogo la comunicación, la misericordia, la mansedumbre y esas virtudes que nos distinguen a nosotros de los animales Quizás, quizás por eso sea que este mundo todavía no se entiende Muchísimas personas como la que representa esta estatua que están en la guerra, desesperados por salir de la guerra desesperados por no matar a sus semejantes por órdenes de superiores Hoy en día tenemos veteranos que están enfermos de los nervios Están con enfermedades producidas por las guerras bacteriológicas por los armamentos atómicos, nucleares, como se llame Y muchas de estas personas quizás nunca entiendan por qué por caprichos de una nación tienen que morir o enfermarse en el campo de batalla Cuando hay otras maneras de resolver nuestros conflictos maneras respetuosas maneras que sean del diálogo Aunque el ser humano, por ser distinto uno de otro siempre tenemos nuestro desacuerdo hasta las relaciones de pareja ocurren pero siempre con respeto, con consideración y que aprendamos a escuchar podemos lograr que estos conflictos bélicos no se den pero lamentablemente por el orgullo y terquedad del hombre por el orgullo falso y por creerse que sus ideas son absolutas y correctas caemos en este tipo de conflictos cuando nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de entendernos respetarnos y apoyarnos quizás solo de esa forma podemos lograr que nuestro mundo se arregle y que por fin al ser supremo manifiesta su gloria hasta que la persona fuera A todos ustedes muchísimas gracias